La Clínica Briseño, en esta nueva segunda ola que nos toca afrontar, anuncia que el servicio de laboratorio está brindando la prueba cuantitativa de anticuerpos IgG, IgM, COVID-19. Además ofrecemos la prueba cualitativa de antígeno para empresas públicas, privadas y asociaciones civiles. Contamos con personal médico y laboratorio altamente capacitado. Contamos con la autorización del MINSA para la aplicación de las pruebas COVID-19 y así poder registrar en el CISCOVID. Consultas e informaciones al 915-16-6283, Guasá y Frontpage Clínica Briseño. Evitemos las aglomeraciones y cumplir con el protocolo de bioseguridad por el bien de nuestra población. Ubíquenos en el Girón Jorge Chávez 525.